Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Johnson arroja dudas sobre las conversaciones fronterizas bipartidistas Legislatura del SD respalda la defensa de la frontera sur El patriota recluta megadonantes republicanos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson Puso en duda un esfuerzo bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza Y dijo que Joe no necesita nuevas leyes para abordar el problema Lo que indica que un compromiso que se está negociando enfrenta muchas probabilidades de ser aprobado En su primer discurso formal, desde que tomó el mazo del presidente en octubre Johnson dijo que un acuerdo que se está gestando en el Senado No va lo suficientemente lejos como para impedir que los extranjeros Entren al país a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México Por lo que hemos escuchado, este llamado acuerdo no incluye cambios políticos transformadores Que son necesarios para realmente detener la catástrofe fronteriza Dijo en declaraciones en la Cámara de Representantes Los comentarios de Johnson dejaron en claro que cualquier compromiso bipartidista Que surja del Senado de mayoría demócrata Enfrentaría una recepción difícil en la Cámara Que sus republicanos controlan por un margen de 219-213 El patriota, el favorito para la nominación presidencial republicana Ha pedido a los legisladores que rechacen cualquier acuerdo Antes de las elecciones de noviembre Que determine el control de la Casa Blanca y el Congreso Eso podría dejar en duda la ayuda de emergencia al país de Ucra y al país de Israel Ya que los republicanos de la Cámara de Representantes Han dicho que no aprobarán más dinero Si no hay controles fronterizos más estrictos El líder republicano del Senado, Mitch McConnell Dijo que la ayuda exterior no debería ser víctima de desacuerdos Sobre la migración, uno de los temas más divisivos en la política estadounidense Es hora de que avancemos en algo Con suerte incluyendo un acuerdo fronterizo Pero necesitamos llevar ayuda al país de Israel y al país de Ucra Rápidamente afirmó Los republicanos de la Cámara de Representantes También están impulsando un proceso de juicio político Contra el principal funcionario fronterizo de Joe El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas Aunque es poco probable que logren persuadir al Senado Para que lo destituya de su cargo La administración de Joe Ha luchado para hacer frente a un número récord de extranjeros Que buscan asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México Y las encuestas de opinión muestran Que la migración es una de las principales preocupaciones de los votantes La migración fue la segunda mayor preocupación de los estadounidenses En una encuesta de un medio Con un 17% de los encuestados Diciendo que era su principal preocupación Un fuerte aumento con respecto a la lectura de diciembre Johnson dijo que Joe Ya tiene la autoridad para impedir la entrada no autorizada al país Restableciendo las políticas que el patriota implementó durante la presidencia Durante su presidencia de 2017 a 2021 Como exigir que los extranjeros permanezcan en México Mientras esperan que se escuchen sus casos de asilo Cualquier intento de este presidente de fingir Que es un espectador sin capacidad Para asegurar la frontera Es evidentemente absurdo, dijo La Casa Blanca dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes No han respondido a sus peticiones de más fondos Para la vigilancia fronteriza Y han optado por acciones simbólicas Como el juicio a Mallorcas Que no tienen posibilidades de tener éxito Esperamos, por el bien del país Que los republicanos de la Cámara de Representantes Cambien de rumbo Después de años de jugar a la política Después de años de jugar a la política con este tema Dijo la portavoz de la Casa Blanca Karine Jampiere En el Senado, líderes de ambos partidos Dijeron que los negociadores Estaban cerca de finalizar su acuerdo Pero que todavía tenían trabajo por hacer McConnell dijo que era una mejora Con respecto a la ley actual La senadora independiente Christine Sinema Una de los tres negociadores Pintó una imagen diferente del proyecto de ley Que se estaba redactando Estos son cambios de política muy muy importantes Diferentes a todo lo que se haya visto implementado Por administraciones anteriores Mediante acciones administrativas Dijo Sinema a los periodistas El senador Tom Tillis Que no forma parte de las conversaciones Dijo que aproximadamente La mitad de sus compañeros republicanos en el Senado Apoyan el paquete Con una estrecha mayoría republicana Johnson ha tenido que depender de los votos demócratas Para aprobar gran parte de la legislación Varios miembros del flanco izquierdo del partido También han expresado sus objeciones Al acuerdo de migración del Senado Que aún no ha sido publicado formalmente Me resultará muy difícil votar a favor Dijo el representante demócrata Rucana Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Ayer la legislatura de Dakota del Sur Aprobó abrumadoramente Una resolución para subrayar El imperativo de salvaguardar Las fronteras nacionales Y reafirmar la solidaridad de Dakota del Sur Con Texas en la defensa de la frontera sur La resolución Obtuvo una rápida aprobación Momentos después De que la gobernadora Christine Nguyen Informara en una sesión conjunta De la legislatura De Dakota del Sur Sobre las repercusiones De la incursión en la frontera sur En el estado La Cámara Estatal lo aprobó 62 a 6 En el Senado Estatal Lo aprobó 28 a 3 La crisis de seguridad nacional En la frontera sur Afecta a todos los estados Incluido Dakota del Sur Dijo Noem Me complace Que la legislatura Reconozca La gravedad De este problema Y esté de acuerdo En que se necesitan Medidas decisivas Para asegurar nuestras fronteras El discurso de Noem En la sesión conjunta Destacó el impacto De la situación De la frontera sur En Dakota del Sur Dijo que casi 10 millones De extranjeros Habían violado La ley federal En los últimos 3 años Y habían dado paso A problemas graves Señaló la crisis De seguridad nacional Que según dijo Se vio intensificada Por las políticas De la administración De Joe Y enfatizó Que estén llegando Personas desconocidas Al país Nuestro sistema De migración Un tema De larga data En el discurso Nacional Ha sido elevado A la categoría De crisis De seguridad nacional De seguridad nacional Por las políticas De la administración De Joe Dijo Noem citó El compromiso De los padres fundadores De asegurar Las fronteras De la nación En la constitución Destacó La responsabilidad De los estados De protegerse A sí mismos E hizo referencia A las disposiciones Constitucionales Que facultan A los estados Para repeler Las invasiones Ella describió La frontera sur Como un campo De batalla Con los sucesos En la frontera La gobernadora Compartió ideas De su reciente Visita a la frontera Cuando el gobierno Federal No cumple con su deber Para con el pueblo La responsabilidad De recae En los estados Dijo Hace casi tres años Cuando el gobernador Eibut Pidió a los estados Que enviaran tropas Para ayudar A asegurar la frontera Dakota del Sur Fue el primer estado De la nación En enviar soldados De la Guardia Nacional Para ayudar Añadió Los políticos demócratas Están instando A Joe A federalizar La Guardia Nacional De Texas Si hiciera eso Si los pusiera En servicio Activo federal Del título 10 Sería La primera vez En la historia De Estados Unidos Que un presidente Activara las fuerzas Estadounidenses Deben retirarse Explícitamente Hacernos menos seguros No proteger A los Estados Unidos De América Y si Joe Puede hacer eso Con Texas Puede hacerlo Con Dakota del Sur O cualquier otro estado Dijo El discurso También profundizó En el impacto De los carteles Noem concluyó Su discurso Instando a la unidad Y anunciando El compromiso De Dakota del Sur De ayudar A Texas Destacó Los esfuerzos En curso Para explorar Opciones legales Y proporcionar Recursos adicionales Enfatizando El deber del estado De proteger A sus ciudadanos Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado De otro lado El patriota Está haciendo Todo lo posible Para ganar Las elecciones En este año Según el promedio De Royal Royal Police El patriota Tiene una ventaja Del 3.9% Sobre Joe Ahora está reclutando Megadonantes Republicanos El patriota Reclutó A varios donantes Republicanos Importantes Para apoyar Su campaña Presidencial Y está listo Para hacer Una apuesta Fuerte Para conseguir Más megadonantes En los próximos Días y semanas Según un informe Alex Ysenstad De un diario Informó Por primera vez Que tres grandes Donantes Acordaron El sábado Respaldar Financieramente La candidatura Del patriota A la Casa Blanca Mientras Se reunían Con él En Las Vegas Y mientras Estuvo en Las Vegas Se reunió Con varios Megadonantes Republicanos El ejecutivo Hotelero Don Hager Los multimillonarios De casinos Frank y Lorenzo Fertita Y el magnate Aeroespacial Robert Vigelow Quien fue El mayor donante De Rondesantis En las primarias El patriota Ha conseguido Compromisos financieros De cada uno Según personas Allegadas con las discusiones Y que solicitaron El anonimato Para hablar libremente Según se informa El cortejo Del patriota A los donantes Continuará En una cena Con más De dos docenas De los mayores Emisores de cheques Del partido El jueves Por la noche En Palm Beach Florida Casa del inversionista Multimillonario John Paulson Un aliado Del patriota Que se ha comprometido A apoyar su campaña El patriota También Tiene prevista Una recaudación De fondos En Mara Lago Para febrero El patriota Advirtió previamente A los donantes Que no hicieran Donaciones A Niki Latinoamérica Al día Tiene que tener Toda la noche Ya Lo que está A todos